Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Aten Capital les canta a las 40 XL. Hoy estamos con Federico. ¿Cómo andás Fede? Hola, buen día a la audiencia y bueno, estoy bien. Y le quiero mandar un saludo, más allá que el programa hoy es miércoles, a las maestras en su día. Bueno, sí, porque el lunes fue el día de las maestras y los maestros y estuvieron festejando. Ahí su labor diaria, su compromiso. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande a todas las maestras de la provincia, porque te cuento que el programa ahora están saliendo en diferentes lugares, en diferentes ciudades, así que mandamos un abrazo. Les cuento a la audiencia que Federico Sánchez, vos sos miembro de la directiva. Sí, ya hemos tenido varios programas y en esta primera parte del programa vamos a abordar un Noti Aten, porque tenemos varias informaciones que queremos compartir. Y después vamos a abordar salario, que ya nos vamos a meter de lleno con la composición del salario, que es un tema coyuntural, porque hay mucha preocupación, pero queremos tomar algunos aspectos, digamos, más conceptuales sobre salario. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con los sumariados que fueron a hacer una presentación al Consejo Provincial el día martes. Sí, esto es muy importante porque varias compañeras y compañeros que reclamaban más derechos, obviamente, para las trabajadoras y trabajadores, por parte del gobierno, con complicidad de la burocracia sindical, fueron sumariados. Y esto no lo podemos dejar pasar, porque si esto hace mella, van a utilizarlo como un recurso para todos los que pensemos diferente. Entonces, lo que ocurrió fue que los sumariados juntaron firmas, recorrieron, le contamos a la audiencia que son compañeros de distintos cargos, algunos de equipos directivos que lucharon por cuestiones de edilicias, otros compañeros de otro tipo, delegados de otras escuelas también, todos en general por una lucha de edilicia contra la reforma, y salieron a las escuelas a juntar firmas para pedir el cese de la persecución. Y nos contaban que tuvieron muy buena recepción en las escuelas. Sí, obviamente, tuvimos todo el apoyo de las compañeras y compañeros, porque ellos se dan cuenta que esto es una persecución, y también hablaron de la EP7, que fue un gran triunfo, donde el ataque hacia los docentes tuvieron que retroceder, porque era un mamarracho, los argumentos que esgrimían para sumariarlos a los compañeros y compañeras no tenían sustento. Bueno, le contamos a la audiencia que la EP7 es una escuela técnica que queda en la ciudad de Neuquén, y habían intentado hacerle un sumario a 12 docentes, y con la movilización de la comunidad educativa, tuvieron que retroceder, así que esa es la buena noticia. Y seguimos luchando, queda la compañera María Galarraga, que es una compañera que todavía no ha sido restituida en su lugar de trabajo, con la gravedad que eso implica, porque es una compañera delegada. Sí, muy bien lo que voy a decir, porque una compañera delegada no es cualquier compañera, obviamente a cualquier compañera que sea delegada o no, es gravísimo estas persecuciones que se hacen, que son políticas, por no querer aceptar las disidencias. A veces las direcciones de los sindicatos dicen ser democráticos, pero cuando tienen una opinión diferente, sufren estas persecuciones. ¿Y por qué nosotros como capital decimos que es importante lo del fuero? Esto no solamente en el ámbito docente, sino en cualquier lugar de trabajo, un delegado tiene fuero gremial, que es lo que lo protege para organizarse, es lo que siempre se pelea, y en el caso de Marcos Vega y del compañero Esparza, fueron restituidos, les contamos que son docentes que también habían sido sacados de su lugar de trabajo, y fueron restituidos porque se les respetó el derecho al fuero gremial, y estamos esperando que suceda lo mismo con la compañera María Galarraga, y en esto denunciamos también el rol de las vocalías gremiales, que es una actitud antisindical firmar un sumario y permitir que un docente que tiene fuero gremial esté por fuera del trabajo. Esto es inédito, no había pasado, ¿no? Sí, además aclarar que les querían sacar el fuero para seguir con el sumario, esa protección que tienen las delegadas de legado, ¿por qué está el fuero? Porque cuando uno piensa diferente, tiene una posición, si no tiene una protección legal, la patronal, en poco tiempo, se puede, digamos, apartar del cargo en este caso. Bien, esa sería como la primera noticia sobre los sumariados, y esta presentación que se hizo con las firmas de diferentes lugares, se juntó firmas del interior, porque le contamos a la audiencia que esto, si bien tiene, digamos, mayor incidencia, mayor número de sumariados en Neuquén Capital y en Plotier, también hay compañeros de Zapala, hay compañeros de Rincón, de diferentes lugares, que lamentablemente ni siquiera tienen el abogado, como si los compañeros de Capital, y los estamos acompañando. Y hay una segunda cuestión que tiene que ver con el padrón de afiliados y un trabajo que le estamos pidiendo a los delegados que hagan. Sí, en cada una de las escuelas, con los delegados y delegados, y también con parte de la directiva, parte no toda de la directiva, estamos recorriendo porque hay irregularidades en el padrón. Nosotros hicimos el reclamo Aten Provincial, todavía no tenemos respuesta. ¿Cuál es la irregularidad que tenemos en el padrón de afiliados? Sí, hay muchos compañeros y compañeros que no aparecen, que están afiliados y no aparecen en ese padrón. Es decir, les viene el descuento en el recibo de sueldo, pero no aparecen habilitados para votar. Y eso es muy importante porque cuando uno tiene que llevar adelante, por ejemplo, una elección, algo puntual, si no está en el padrón, la voz, digamos, el voto de esa compañera o compañero, no está, digamos, representado. Y, por ejemplo, en una asamblea de moría balance, que esperamos que pronto sea, si no estás afiliado no podés ingresar. Entonces, bueno, llamamos a que se busquen, que sea una tarea, si bien nosotros lo estamos haciendo como directiva y los delegados también lo están haciendo, que cada uno tome esa actitud activa en buscarse en el padrón y ver si está o no está, si le están descontando. ¿Cuántos, te acordás cuántos nos habían sacado? Sí, aproximadamente entre 300 y 500 compañeros no aparecen en el padrón. Y, bueno, le contamos a la audiencia si hay trabajadores de la educación, si hay trabajadores de otros lugares, que ATEN tiene una gran alta... Adhesión. Adhesión, sí, de afiliados. Y que además ha crecido mucho en esta conducción. Nosotros hemos afiliado muchísima gente y lo que nos llamaba poderosamente la atención es que el padrón, en lugar de subir, bajaba. Así que estamos con esa tarea. Y antes de meternos en la cerámica Neuquén y pasar, digamos, antes de pasar a lo del salario, que es la segunda parte del programa, le contamos a las audiencias que estamos en el programa ATEN Capital, queríamos hablar un poquito, te quería preguntar sobre algo que ha ocurrido que ha sido el descuento y la falta en ti justificada. Si podés explicarle a la audiencia lo que pasó y qué hemos votado. Sí, nosotros hemos votado en la asamblea que convocó ATEN Capital a llevar una jornada de lucha donde el gobierno, con la complicidad de la dirección de ATEN Provincial, siendo vocero del gobierno, atacando a esa medida que votaron las compañeras y compañeras en forma democrática. Entonces, esto no lo podemos permitir porque la base se expresó, llevó adelante esta acción junto con la dirección de ATEN Capital y el gobierno nos quiere disciplinar a través de los descuentos que ha hecho masivo, indiscriminadamente. Tenemos varias compañeras y compañeras, incluso que por distintos motivos no han hecho esa medida de esfuerzo y también la han descontado. Entonces, esto es gravísimo y bueno, vamos a hacer una presentación legal para que obviamente se resuelva este ataque hacia los docentes que han tenido el descuento. La presentación legal es porque además de descontar le han puesto falta injustificada. Queremos contarle a la audiencia que durante todo el año hemos hecho medidas prácticamente de capital porque la conducción provincial, desde que se hizo el acuerdo salarial, no convocó a ninguna asamblea más. Hubo un paros aislados que los convocó producto de la presión enorme que había bajo como el caso inicial, pero no ha convocado a que las decisiones sean tomadas por la base en asamblea, en toda la provincia no hubo asambleas, excepto en las seccionales opositoras y en el marco de estas asambleas nosotros tomamos varias medidas como capital que fueron masivas. Entonces, yo pienso, no sé cómo lo ves vos, pero pienso que tiene un problema político enorme la burocracia sindical, en este caso representada por Guagliardo, pero lo que queda de la conducción TEP, que también están muy debilitados, porque es una conducción que sale en los medios diciendo no hay paro, no hay medida, las familias que si están escuchando ahora saben que si ponen la radio dicen en el U5 mañana no hay paro, y luego el otro día hay un parazo, y eso, digamos, como conducción sindical frente a un gobierno, es una conducción sindical débil, porque la base no hace lo que dice un dirigente varón, que hace mucho que no bajara la base, digamos, hace lo que ha votado en asamblea. ¿Vos cómo lo ves a esto? Sí, para mí es gravísimo, ¿por qué? Porque las direcciones sindicales están para defender los intereses de las trabajadoras y trabajadoras, si la base se expresa masivamente, él tiene que escuchar eso, y no puede poner en frente de si es legal, no es legal, si el estatuto, no el estatuto, la base se expresó de esa manera y es muy importante que lo escuche. Bien, podríamos decir que la base, de hecho, ha roto el acuerdo que tiene la conducción con el gobierno varias veces, y bueno, y en esta última, como una forma de amedrentar, de perseguir, han aplicado los descuentos masivos, que ya ese señor Pizarro, que es el que se metió en las plantas funcionales de las escuelas, ya lo tenemos ubicado quién es, y además le suma la gravedad a la falta injustificada. Por eso vamos a hacer una presentación legal, porque no corresponde, para medidas de fuerza, la falta injustificada. Que ya le vamos a estar avisando, vamos a hacer una presentación con el abogado. Y antes de pasar al segundo bloque, quería que le cuentes un poco a la audiencia sobre Cerámica Neuquén, porque, bueno, estuvimos acompañando nosotros, siempre nos involucramos en las luchas, y principalmente en las familias de nuestros estudiantes. Bien, Cerámica Neuquén, no sé si saben, es una fábrica, digamos, dirigida por los propios trabajadores, autogestionada, y lo que tiene que ver con la electricidad, es un recurso muy importante para que la fábrica funcione. Una forma de presionar, en este caso, la cooperativa CAL, por medio del gobierno, todos sabemos que la cooperativa históricamente la dirige el MPN, le ha cortado la electricidad por varios días, hicimos una gran movilización acompañando a las trabajadoras y trabajadoras, movimientos sociales, diferentes organizaciones, para que le habiliten de nuevo la electricidad, porque dejan a varias familias sin su fuente de sustento. Entonces, obviamente, hemos logrado que el gobierno restituya la electricidad. Es como decimos, se logró, pero con un plan de pago, lo cual implica que los compañeros que están ganando muy poco tengan que ponerse a pagar, digamos, sumas exorbitantes de luz. Y nosotros hacemos un paréntesis acá, porque el gobierno sí da muchos subsidios a las patronales privadas, pero ahoga a los trabajadores que ocuparon una fábrica resguardando su fuente de trabajo. Y además está la amenaza del remate en octubre, que también llamamos a estar alerta. Y por supuesto, como ATEN, y desde la CTA y la CGT, debería haber un paro ese día en protección de la fábrica, como lo hubo en otro momento de Sanón, ¿no? Sí. Estuvo con el mismo gobierno. Sí, no solamente lo que tiene que ver con, en este caso, la electricidad, sino que ellos fabrican cerámico, hay un déficit habitacional, podrían utilizarlo, eso para los planes de vivienda que hace rato, que el gobierno dejó dormido en lo que tiene que ver con la fabricación de viviendas populares. Y bueno, obviamente hay a dónde colocar esos cerámicos, pero una forma también de ahogarla es que esa producción no llegue a destino que sería en la obra pública. Bueno, les comentamos a la audiencia que estamos con Federico Sánchez en el programa ATEN Capital y hemos abordado las diferentes noticias de esta semana y por supuesto, el jueves tendremos para todos estos temas que hemos abordado un plenario de delegados y bueno, nos encontramos en la segunda parte para hablar de salario. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como ATEN Capital en lucha y suscribite a nuestro boletín. Estamos en Calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como ATEN Capital en lucha. Bueno, estamos en esta segunda parte acá con Fede del programa ATEN Capital les canta a las 40 XL. En los programas pasados estamos saludando siempre a alguna localidad. Bueno, hoy vamos a saludar a Centenario porque estamos saliendo también además por la radio Uncocalf estamos saliendo por una radio Centenario que se llama Red Social que no solamente se escucha en Centenario sino también en Vista Alegre Vallega para otros lugares así que saludamos a la audiencia de Centenario y vamos con el salario Fede. Sí, vamos a hablar un poco del salario quiero ponerlo en un contexto que creo que es interesante por lo menos abrir el debate la idea de por qué este ataque sistemático al salario y a la clase trabajadora si hacemos un corte digamos desde los años 90 hasta ahora donde el menemismo prometió el salariazo el último gobierno y el actual lo que tiene que ver con la heladera llena esto tiene que ver el ataque porque la clase capitalista necesita mantener su tasa de ganancia y entonces utiliza diferentes mecanismos con un estado muy presente obviamente de cómo atacar digamos lo que tiene que ver con el salario digamos el trabajo que produce el trabajador esa plusvalía cómo se la queda el capitalista no es solamente lo que tiene que ver con lo que hemos visto ahora en las últimas noticias después de los pasos sobre la devaluación sino que tiene que ver también con las reformas laborales por ejemplo la intensificación de la hora de trabajo la extensión de la hora de trabajo y en el caso de media lo que tiene que ver con los docentes y los niveles en general la reforma educativa que no solamente son reformas pedagógicas sino tienen que ver con reformas laborales y también el ataque al salario por supuesto vamos a hacer acá un paréntesis ya que nos metimos con el salario que no es la misma digamos según el lugar que uno ocupa en el proceso de producción se puede ver más claramente en este caso la extracción de plusvalía que después va a conformar la tasa de ganancia como un conjunto de la clase capitalista en general y en el caso nuestro que nosotros somos trabajadores que prestamos un servicio que es distinta a la categoría un trabajador de un obrero de una fábrica pero está bueno esto que vos traes sobre los diferentes mecanismos que tiene la burguesía para hacer un traspaso digamos que en un día te bajen el 20% del salario porque eso fue la devaluación es un traspaso enorme ¿no? de una clase social a otra y que para nosotros para volver a conquistarnos nos cuesta años en cosquita laboral lograr eso y quizás es el menos perceptible porque si dicen mañana les bajamos 20% del salario quizás la gente se moviliza pero con la inflación tarda un tiempo en poder asimilar la pérdida salarial yo el otro día escuchaba algunos números sobre los últimos años vos nombrabas recién a Menem y hablamos de una pérdida del 1000% o sea si comparamos la capacidad de compra que es la referencia nuestra para el salario hemos perdido en los 70 un docente tenía mejor salario que un metalúrgico y bueno ahora están mal los metalúrgicos están mal los docentes entonces estamos en una condición salarial bastante complicada ¿no? sí y además también traer a colación lo que tiene que ver con el impuesto al salario mal llamado obviamente impuesto a la ganancia se le llama porque el salario no es ganancia no somos empresarios contratados por el Estado ¿y eso por qué lo decís? por el anuncio de masa por el anuncio de masa que bueno que anuncia como gran triunfo que va a subir el piso del ingreso bruto a un millón de pesos pero tenemos que tener en cuenta un millón de pesos sí un millón de pesos el bruto aclaro que aquí significa el bruto el neto es decir antes de contarle la obra social y las jubilaciones y después hacerle deducciones por cónyuge hijo bueno cuidado de familia enfermo etcétera pero más allá de eso sigue siendo insuficiente obviamente nosotros abocamos que el impuesto se tiene que eliminar porque los que tienen que pagar obviamente esta crisis este ajuste es la clase capitalista entonces hablábamos recién de una devolución del 20% y nosotros hemos votado le contamos a la audiencia que como comisión directiva Aten Capital hemos votado la necesidad de exigir que se reabra la discusión salarial y esto no es un tema solamente de los docentes los trabajadores de la educación esto digamos implica a todo el movimiento obrero los trabajadores en general y hubo sindicatos que empezaron a discutir en este segundo semestre nueva recomposición salarial si hay sindicatos como el subnazaitero que empezaron a discutir y ganaron porcentajes por encima de la inflación que no es poco un 65% le contamos a la audiencia para que sepa que el subna acordó un 65% para el segundo semestre en cuotas más IPC y después también tengo camionero 61% alimentación 34% que es muy bajo pero bueno todos los sindicatos están diciendo en este segundo semestre queremos discutir salario porque no nos podemos quedar con el acuerdo de febrero que es lo que nosotros le reclamamos a la conducción provincial de Aten que dice con el IPC ya está sí quiero ir más también a los docentes apuntar a lo de la Cetera que cuando se hizo esta devaluación fue la Cetera a juntarse con el gobierno e hicieron una nueva paritaria miserable obviamente sigue siendo insuficiente va por detrás lo tomaron como un gran triunfo nosotros lo que decimos que no que esto si no hacemos asamblea votar un plan de lucha van a seguir como es ajustando nuestro salario bueno nosotros lo que vemos cuando recorremos las escuelas es que hay un gran reclamo salarial por un lado porque el IPC llega tarde porque no es mensual o sea llega después de tres meses que habíamos votado nosotros la necesidad de exigir mensual porque no hubo una buena recomposición al básico las compañeras que no tienen antigüedad las que no tienen antigüedad que están en la primer categoría están por un nivel bajísimo es decir están ahí arañando el nivel de pobreza esa es la situación de una maestra para que sepa toda la audiencia el sueldo que tiene y pasa lo mismo bueno después viene la antigüedad pero de todas maneras aunque el sueldo por la inflación tenga más ceros la capacidad de compra se diluye en el supermercado si me hiciste acordar algo que es importante y que a veces se escucha cuando uno recorre los colegios y tenemos que combatir eso que se dice muchas veces de no el acuerdo está cerrado y no se abre hasta hasta el mes que dice el acuerdo no es así si las condiciones y el ataque hacia la clase trabajadora se profundizan nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir bueno esperemos hasta que el acuerdo se venza no podemos permitir eso y consideramos que se tiene que abrir como es el acuerdo con el gobierno y votar en asamblea mejores condiciones salariales bueno nosotros proponemos el IPC mensual y bueno lo que tiene que ver con las mejoras también no solamente del salario también lo que tiene que ver con institutos eso también eso también es un ataque al salario porque suben los coseguros y los compañeros casi no pueden elegir los hospitales están desbordados bueno los coseguros que cada vez hubo un conflicto voy a contar algo personal yo voy a ser papá los ginecólogos felicitaciones te felicitamos acá deseamos lo mejor y que empieces a dormir ahora el colegio de ginecólogos y obstetra sacó un comunicado que no iba a atender porque bueno ellos reclamaban que se le ajustaran lo que tiene que ver con lo que ellos cobran y bueno estuvo la prestación parada por varios días y también es una complicación al salario donde nosotros además de que nos descuentan tenemos que aportar de nuestro bolsillo más para que tengamos una cobertura que eso es una forma de reforma también laboral cuando nos dicen no pero ustedes de qué hablan cuando hablan de reforma previsional laboral hablamos de eso porque una de las patas es aumentarte los aportes previsionales los aportes asistenciales que cada vez te cubre menos y como vos decís la gente no elige no puede elegir no sé tengo un problema traumatológico no puedo caminar ir o no ir tiene que ir al médico y no hay y termina sacando plata de su bolsillo por eso estamos planteando y vuelvo a lo que estamos en el bloque le contamos a la audiencia de salario en el programa Aten Capital estamos con Fede y vos hacías mención sobre el impuesto al salario y la medida que sacó Maza además queremos decir que son cuántas cuál es el porcentaje de la población que alcanza ese número porque la mayoría no tiene trabajo formal estamos hablando en Neuquén de un 40% de la pobreza quizás más y mucha gente que primero no tiene trabajo formal o sea ni ahí que va a llegar y después muchos menos que llegan a ese importe entonces está bien una medida digamos en relación al impuesto al salario pero nosotros necesitamos medidas profundas para atacar la situación de pobreza y hambre que se está viendo y el gobierno está en una crisis tremenda por eso toma estas medidas como un manotazo de ahogado sí también venimos de un debate estamos en el medio de una elección entre una y otra elección sí también remarcás justo que estamos en el año de elecciones que a veces dice bueno si ganan estos que se oponen estos que son de la oposición va a venir el ajuste se va a profundizar la crisis pero ya estamos en un ajuste y una crisis que estamos viviendo y no hay que olvidar que Maza está haciendo el trabajo sucio el empleado del mes del Fondo Monetario Internacional con la devaluación y estas migajas que da es un ajuste no podemos obviar eso entonces si esto es lo que nos quieren ofrecer los que están ahora no me quiero imaginar lo que viene lo que viene bueno entonces para cerrar este bloque digamos que hemos visto salario la conformación del salario las diferentes formas en que la patronal ya sea en un ámbito o en otro de trabajo tiene de apropiarse de ese plusvalor de esa tasa de ganancia en general como clase capitalista la necesidad estamos planteando la necesidad de que se reabra la discusión salarial y vamos a estar anunciando una conferencia de prensa cuando se conozca el índice de inflación si, si que ya va por los dos dígitos por lo que dicen bueno las distintas encuestadoras y vamos a superar más del ciento y pico por ciento anual es muy grave es muy grave porque si seguimos así se va a profundizar esta crisis que obviamente repercute en la clase trabajadora somos los que pagamos esta crisis pero no somos los que la generamos esto tiene que quedar muy claro nosotros no tenemos por qué quedarnos de brazos cruzados obviamente nosotros le exigimos a las centrales sindicales tanto la CETERA la CTA la CGT que dejen de coquetear con el gobierno nacional porque creo que fue ayer cuando hicieron el anuncio del impuesto al salario donde bueno ellos lo veían como una gran conquista pero como bien dice Angélica alcanza un porcentaje pequeño de lo que son los trabajadores que ganan ese monto en ingresos brutos pero la mayoría de la población está en trabajo precarizado están subocupados que trabajan menos de la hora que quisieran trabajar y después bueno hay reformas laborales de hecho vieron que nosotros pudimos parar en general en el 2000 no me acuerdo si fue 17 no me acuerdo pero la reforma que quiso llevar adelante Macri y obviamente lo que fue la pandemia el teletrabajo eso profundizó bien que son reformas laborales de hecho bueno bueno si es como un capítulo largo muy largo pero bueno hoy dimos una primicia que es que vas a ser papá ya se enteró toda la audiencia así que vayan juntando de regalo pañales que están carísimos y que la inflación no para así que bueno gracias Fede por acompañarnos en este programa le mandamos un gran saludo a la audiencia y nos vemos el miércoles que viene le mando un gran saludo a la audiencia esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Aten Capital